Hoy, en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, quiero mandarle un mensaje a esas niñas, a esas adolescentes que están pensando en seguir una carrera científica. Ustedes son una generación muy importante. Las milenias, las jóvenes de la generación Z. Sé que a ustedes les interesa la sostenibilidad, el cambio climático. Están interesados en mejorar sus comunidades, sus sociedades. Y todo eso es posible desde la ciencia. Y no son fáciles las carreras en la ciencia. Seguramente encontrarán tropiezos en el camino. Tenemos muchos fracasos. Nos rechazan artículos. Los experimentos se nos dañan mil veces. Pero siempre hay que mantener el coraje, la fuerza y trabajar duro. Entonces los llamo a tener esa tenacidad, esa pasión para seguir el camino. Eso también es una gran felicidad en la vida. Aprender y poder aportarle a la sociedad en la que ustedes quieran vivir.